Los tiempos están a favor del presidente Andrés Manuel, pero sin duda eso no deja de hacerlo complejo el proceso de transformación, no deja de hacerlo, pues sí, un proceso cansado. Yo no dudo que ha de ser cansado, pues él intentara hacer las cosas bien, cambiar las cosas, implementar políticas en favor de los mexicanos y que haya grupos de poder que todo lo que él manda, todos se lo quieren echar atrás. Además, por supuesto que ha de ser cansado, pero por eso admiramos al presidente Andrés Manuel, por eso respaldamos al presidente Andrés Manuel, porque es admirable el gran trabajo que viene haciendo en favor de los mexicanos, en favor del pueblo, de los más desprotegidos, de los más necesitados, primero los pobres. Entonces definitivamente esto es lo que hace a nuestro presidente cada día más valioso, cada día más querido, cada día más aprobado, es el presidente, el segundo presidente más aprobado del mundo, es el presidente más aprobado de la región de América Latina. ¿Qué les puedo yo decir del presidente Andrés Manuel? Que ustedes no sepan, que ustedes no lo vean, no lo perciban día a día, y por supuesto que nos dio mucha felicidad a todos los mexicanos, o sobre todo a los que lo apoyamos, a los que simpatizamos, a los que sabemos el gran trabajo que viene haciendo el presidente Andrés Manuel. Y por supuesto que en la mañanera pues iba a tocar los temas más esenciales, en la mañanera del día de hoy, y ayer saben que hubo un borlote en el Senado de la República precisamente por el tema del INAH y otros institutos que se quieren eliminar, el tema de la transparencia, y hoy lo menciona el presidente y les dice, bueno, pero es que en qué momento ese instituto, esa institución, pues exhibió todo lo que hizo Calderón, todo lo que hizo García Luna, en qué momento lo hicieron, en qué momento se hizo todo esta, se exhibió, se transparentó toda esta información, si por el contrario, si por el contrario, ese instituto ha salvaguardado, pues los secretos mejores, o los más guardados, o los secretos mejores contados, de la historia de la política actual. Entonces, ¿con qué cara vienen a decir que ese instituto vale la pena? Eso es lo que, pues uno lo ve, y él lo exhibe, y él lo dice, y precisamente hace alusión a que los senadores de la República del lado opositor de la Alianza Vapor México, PAMPRI y PRD, pues se les ocurrió acampar, háganme el favor, se les ocurrió acampar en el Senado, y hay unas fotos muy patéticas de Lili Tellez, de Kenia Rabadán, de Xochitl Galvez, ya no nos extrañamos, tampoco nos sorprende esta forma estridente y absurda de querer hacer política porque estas mujeres y estos hombres de la oposición están habidos, ansiosos, de atención mediática, y lo único que causan son lástima y vergüenza. Vemos a Lili Tellez, el zafarrancho que se aventó en la entrega de la medalla para Helenita Poliatowska en el Senado, el desmadre que armó, cómo fue y afrentó al secretario de Gobernación, cómo fue y afrentó al vocero del presidente Andrés Manuel, es nefasto, son una vergüenza. Y piensan que siendo estridentes, el mexicano va a decir, sí, claro, esta señora, por supuesto que voy a votar por ella, pues es que entre más loco o entre más loca, pues, ay, por supuesto, es una cosa incongruente. Pero bueno, tan mal y está tan profunda la crisis en la oposición, que pues ese es el nivel que hay, desafortunadamente. Y me ponen por acá y cobran estos pseudo senadores, claro que cobran y cobran muy bien por no presentarse, por no votar, por no votar en favor del pueblo que vota por ellos en su momento, votó por ellos en las urnas. Y ella, pues, fue votada por el pueblo de Sonora, que apoya la 4T. Y dice el presidente, pues, es de mis peores errores. Sí, lo bueno es que el presidente lo acepta, lo ha dicho públicamente. Y ni modos, pues, no somos perfectos. El presidente tampoco es un ser perfecto. Erró en haber metido a esta mujer, pero no pasa nada. No pasa nada. A esa mujer se le va a acabar la estridencia y el show mediático en unos pocos años. Esto no es más, porque no es una política real, porque es una señora que está por circunstancias tipo Sandra Cuevas. Y cuando la gente llega por este tipo de cosas, sin la comprensión política, sin el amor al quehacer político, al oficio político, al oficio, al pueblo, al amor al pueblo mexicano, evidentemente, pues, se les va a pagar como a estos pseudoartistas que salen mediáticamente de un momento a otro y de un momento a otro también se apagan. Esto es exactamente igual, porque no tienen oficio político, no saben hacer política. Entonces, simplemente son, pues, una serie de gente estridente que están haciendo un show mediático y están peleándose entre a ver quién hace más ridículo y más show mediático. Ese es el tema con los opositores. Pero bueno, vamos a ver qué dice el presidente Andrés Manuel al respecto de estos panistas, de estos senadores panistas. Pues, vamos a ver cómo se lo estundió el presidente Andrés Manuel. O sea, este, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque es como un amparo. Las cosas quedan como están, y una vez que se resuelve. Pero sirve mucho. A mí me va a servir para estar aquí informando sobre estos senadores, porque ahí hay senadores que recibieron apoyos, dinero, para aprobar reformas. Y hay que aprovechar de una vez para decir quiénes son los que protestan. A ver, este, Madero, por ejemplo, que fue el que firmó con el licenciado Peña el pacto contra México llamado Pacto por México. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Pero chéquense, porque hay que recordar que el presidente Andrés Manuel nunca habla las cosas nada más así, porque así. El presidente Andrés Manuel al decirles, pues sí, quédense ahí, ojalá se queden un mes ahí en el Senado, vamos, para que vean lo que se siente y para que vean pues qué es dormir en el suelo. A ver si aguantan, porque estos son difíciles, estos no aguantan. Eso se los dijo el presidente tal cual. Pero en el momento que el presidente Andrés Manuel les dice pues muchos de estos senadores recibieron moches y tenemos conocimiento y tenemos las pruebas de que se recibió moches, de que han vivido a través de ser legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Sanores en su momento, pero que vivieron de los moches. Entonces los vamos a exhibir. Eso, pues dicen que sobre advertencia no hay engaño. les está advirtiendo el presidente, pues hagan lo que quieran, hagan su ridículo, a ver si aguantan estar ahí como el pueblo de a pie que duerme en el piso, el pueblo de a pie que que está manifestándose, que se ha manifestado por años y que ustedes por años humillaron y se burlaron de este pueblo de a pie. Vamos a ver si aguantan por lo menos unos días ahí en el Senado. Evidentemente no van a aguantar. Están como los de Frenna que según iban y estaban ahí en el Zócalo y tenían a gente comprada para que estuvieran ahí y nunca estuvieron realmente la gente que organizó el tema de Frenna.